¡Jarnitos, qué romántico que sos! A mí me encanta que ella me diga ¡Ay, Jarnitos, qué romántico que sos! Y se lo voy a dejar personalmente ¡Sonrío! ¡Sonrío! ¡Es el cartero que me trajo la carta que me manda, que me manda Jarnitos! Acá dice Violeta, ¡es para mí, es para mí! ¡Ay, Jarnitos, me vas a decir todo lo que no me pudiste decir nunca! ¡Ay, Jarnitos, Jarnitos!